Yo, yo, dice Cuando escribo ya no paro, desespero, me desvelo Créelo, cabrao y sin dinero salgo de quelo Hacer el cabrón es lo que toca por ley Si total ni pagando, siendo papa, subo al cielo No soy tu daddy alguna vez visto de yankee Habitúan la cara a yonqui en el parque de tranquis Dirras, petas, lo que caiga, eso no importa Rapeos en portales mientras tú bailabas funky y beef shit Y aparecen los maderos, es Beers, y se presentan los genios Rap, escuchar hacer silencio, porque vas a aplaudir, eh, si solo es el comienzo Pienso que nos une y que nos separará Mide bien tu boca, no rompas la palabra, va, joder Parece que no entiendes, hay quien viene de ser y otros aprenden a patar Putadas varias, tantas como putas Como café sin leche, como petas en un Porsche Como copas en la noche, juntos a los coches No soy un chico diez, ¿acaso lo parece o qué? Cla, que no, cla, que sí, que hoy no vuelvo Regreso para casa si me prometes un polvo Si no paso, toca cortar alas, alas, alas Gracias a este ritmo bestia no pienso en el mañana ¿Crees que es de coña que lo invento como el Rafa? Si duermo, duermo tranquilo, mi vida no es una estafa ¿Qué pasa? Te ha cambiado la cara, héroe, sigo aquí No soy ningún fantasma, tú eres casper Ferd te roba el plasma No pillas a uno nuestro ni aunque carezca de asma Tengo un gas, no vendo ni mi alma Tranquilo, después de esto ya vendrá la calma Ya vendrá cosas malas y buenas Hacen que escribas estas letras Todo pasa, tú hablas de mal, ya andarás en casa Sigo mi camino con los hardcore desde niño Dame un leño y no la abraza No vayas nunca pa' atrás Ni menos si vienen los porras Me dan igual tus chapas, autopistas Y pa' conseguir coche la chupa o si no la chupas Pena, pena sin personalidad en esta realidad A ver si llega ya la jodida estampida Yo a vivir la vida, tú a dormir bajo la lápida Me la suda o te ayuda y que me abras puertas de salida Hablo para el micro, no para vosotros puercos Esto es mi vida ante estos No mentiras, me da igual el que dirás mierdas El rap lo siento y lo llevo dentro Reventar esas cámaras del metro No va a ser solución Al centro o al psiquiatra A todos cuantos enfermos pero reales pocos Porque muchos intentan ir de ello y no lo son Así es va, tú mejor no digas nada Que no conoces hasta yo Y si no te gusta lo que oyes Ni comentes la canción Con el Julito, con el Jate, cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!